¡Muy buenas noches! Madre mía la que tenemos liada en el grupo VIP de Discord. Ha entrado Bafi caza vampiros y nos la tiene liada. Madre del amor hermoso. No para. Bienvenida. Bienvenidos todos los nuevos. Bienvenidos todos los toros a Discord. Y vamos a ver qué tal está Bitcoin porque está muy, muy bien. Sigue haciendo de las suyas y muy buen provecho se puede sacar. Así que comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Sí, porque si no te vas a enterar de muchas cosas. Y creo que con la semana movidita que ya dijimos que íbamos a tener y estamos teniendo, va a haber que hacer más de un vídeo extra. Tiene toda la pinta. Esperemos que no sea por lo malo. De momento, de momento no. Aunque es normal que haya algún retroceso. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Nosotros en el retroceso compramos e en impulso vendemos. ¿Vale? Vale. Bien. Bitcoin. Bitcoin en el movimiento sigue siendo muy bueno. Ya el siguiente escalón ya no ha sido el escape con esta energía. Aunque bueno, tuvimos uno, dos. Vamos el tercero. Nos quedan por lo menos otro par de ellos. De momento, antes de hacer una parada un poco importante, ¿vale? De momento muy bien. Ha pasado la resistencia de 35.500 y la línea de tendencia que teníamos. La va a pasar en diario, que es más importante. ¿Vale? Lo importante. Lo importante del día de hoy son dos cosas. Tenemos dos claves. Una, por precio. ¿Vale? Pasando 35.500 y pasando la línea de tendencia de diario. Rompiéndola. Perfecto. Esto por un lado. Pero, clave, el canal que llevamos siguiendo. ¿Vale? Tanto tiempo. ¿Vale? Que empezó a generarse en diciembre, enero. Febrero, febrero. ¿Vale? Está a punto de romperse. ¿Vale? Es decir, lo que nos generó todo este ciclo de aquí arriba, está a puntito de romperse. ¡Guau! Esa era la que estábamos esperando. Que todavía no se ha roto. ¿Vale? O sea, estamos ahí. Nunca, en todo este periodo, nunca, en todo este periodo, ha estado donde está. Bueno, evidentemente, pero me refiero en cuanto a la posible rotura. Vamos a ver si mañana tenemos un día verde. Que no nos haga una falsa rotura. Que no nos haga cosas raras. Y que podamos pasar la zona de los 37.475. ¿Por qué es importante esa zona? Porque fijaros que aquí tuvimos una zona plana. De no llego, me paso, no llego, me paso hasta que la rompo. Y fijaros dónde me voy, a los 40.000. Aquí tuvimos otra zona plana, que nos llevó a los 39.200. Y previamente, aquí, veis, tuvimos las dos velas. Que después nos llevaron hasta, igual, los 40.000. Con lo cual, objetivo. A pasar la zona siguiente, 37.475. Aproximadamente, ¿vale? Todo esto no es una línea exacta. Pero sí, es la zona buena. Nuestra zona de soporte sigue siendo exactamente la misma. Eso no ha cambiado. Sí, que sí ha cambiado. Que esto sí es un detalle importante. Pues nuestras mediciones. Porque teníamos un Golden Pocket, que ahora de todo el movimiento, evidentemente, como hemos tenido otro impulso, no es el mismo. Tuvimos un Golden Pocket de aquí a aquí. Y ahora tenemos otro que es de aquí a aquí. Es distinto. Entonces, en caso de un retroceso de toda esta zona, el Golden Pocket se nos acaba de ir a partir de los 33 hasta los 32. Ya lo hemos subido un poquito. Eso es muy bueno. A mí me gusta marcarlo. Vamos a marcarlo en esta zona. Entonces, está aquí. Venga. Vamos a marcarlo ahí y le vamos a poner... ¡Hongal de en pocket! Que se lo ha ganado el muchacho. Vamos a alinearlo a la derecha, que es más mejor. ¿Vale? Ya tenemos otro de esta zona. ¿Vale? Que es lo mismo, pero no es igual. De decir, ¿qué equipi tenemos aquí? Pues tenemos este chiquilino. Que está más o menos entre los 35.282, 35.126. Vamos. 35 y pico para asegurarnos 35.535. ¿Vale? Porque puede ser una zona un poquito compulsa. De momento lo dejamos marcado así. Y le vamos a decir que esto sí que es igual también. Que es otro Golden Pocket. Aunque sea local. Vamos a dejarlo marcado así. Y listo. Zonas de posible retroceso. Donde podemos coger dinerito. Podemos venir a buscar dinerito. Uno del movimiento completo. Que está aquí. Y otro de este último movimiento. Este último impulso que hemos cogido. Que está en esa zona. ¿Vale? Bien. Este chiquilino está en los 33.344 y 33.000. ¿Vale? Son 33.000 y 33.500. Más o menos zona de la media de 50 ciclos. En 4 horas. ¿Vale? Lo normal es que lleguemos aquí. Nos apoyemos aquí. Hábamos ahora otra banderita. Igual que hicimos aquí. Igual que hicimos aquí. ¿Vale? Otra banderita. Para atacar la zona de 37.5. Esa zona es muy muy interesante. Porque ya habéis visto. Que si la pasamos. Rápidamente. ¿Vale? Las veces. Cuando se pasó aquí. Rápidamente. Se fue a la zona de 40. 41. Y. Esta otra vez. Rápidamente. Igual. Se fue. Tuvimos caída. Volvimos otra vez a tocar. Volvimos otra vez a tocar. Y al final nos fuimos a tomar por culo. Y vimos aquí. Hombro. Cabeza. Hombro. Y al carajo. Lo cumplió a la perfección. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se comporta. ¿Vale? En principio todo va. Muy bien. Muy bien. Sorprendentemente bien. En el tema de altcoins. Porque bueno. Bitcoin ya. Lo tenemos visto. Bueno. Contra el euro. Genial. ¿Vale? Bueno. Ya vimos los dos. El doble suelo. Rotura de línea de tendencia. Cruce de medias. Y para arriba. En el tema de cruce de medias. Que también es otro tema interesante. Vamos a quitar. Por un lado los dibujos. Vamos a dejar los indicadores. De tal forma que lo veamos más claro. Vamos a abrir. Vamos a abrir. El all in one. Para ver qué nos dice. ¿Vale? Y de momento. De momento. Nos está diciendo. Que tenemos. Un cruce amarillo. O verde. Vamos. Un cruce rojo. Y que en breve. Vamos a tener otro cruce. Verde amarillo. Si esto se produce. En diario. ¿Qué pasó la última vez? Que hizo esto. ¿Vale? Pues la última vez que hizo esto. ¿Vale? 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 Aquí vemos un cruce verde. Uno rojo. Y uno verde. Pues fue. En septiembre. ¿Vale? La vez anterior fue verde, rojo, verde, otra subidita, que fue en julio del 20. Y verde, rojo, verde, aquí, enero 20, otra subidita. Verde, rojo, verde, otra subida. Y así, ¿vale? Entonces, es interesante porque es una configuración que el script all in one nos lo va diciendo. Es una configuración que me ha costado bastante tiempo estar con ella, porque claro, hasta que le va siguiendo cruces, pues pasa mucho tiempo en diario, pasa un montón de tiempo hasta que se repite esa configuración. Y cuando se ha repetido, ya habéis visto, o sea, es una subida y además es importante. Con lo cual, creo, creo que si se produce, posiblemente, efectivamente, nos vayamos a la clave, que son los 50.000, ¿vale? Vamos a verlo. De momento, el primer besito, ¿vale? El primer besito a todo esto sería a la línea de 200, pero primero tenemos que pasar a la de 50, para que estas cosas empiecen a cumplirse. No vamos a ponernos la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Como decía yo en un vídeo hace no demasiado tiempo. Primero vamos a ir pasito a pasito y los pasitos son buenos. Bien, dicho esto, volvamos a Ethereum. Ethereum dijimos que tenía dos take profits. Uno es en el que estamos, está haciendo un pequeño retrace sobre esa zona, tiene que hacer una maderita para seguir al segundo. Tiene chicha de sobra para poder hacerlo, pero evidentemente necesita descansar línea de 100, que la abrace, que sigan produciéndose cruces, que esto siga subiendo. Pero tiene que hacer aquí un pequeño reposo. No sé si entre mañana y pasado podrá llegar al objetivo, pero más o menos ahí andará. Yo ya he tenido un comprado, lo tengo claro. Bueno, yo la había comprado más abajo porque era barato, ¿no? Pero bueno, que he vuelto a seguir entrando, a seguir comprando porque, vamos, blanco y en botella. Lo estuvimos midiendo. Este último descenso que hubo aquí tiene un retroceso claro de uno a otro. Tenemos un take profit aquí, otro aquí. Y bueno, el 3P3 es más difícil que se cumpla, ¿no? Pero el 1 y el 2, yo los tengo bastante claros por impulso, por fuerza, por volumen, por momentum. ¿Vale? Así que bueno, de momento vamos bien. No está diciendo que vamos muy bien. Estamos manteniendo la zona verde. Es lo que hay que mantener. En una hora hemos estado desgastándonos, pero fijaros cómo desde este punto máximo, que estaba el precio aquí abajo, fijaros dónde está el precio ahora y el RSI dónde está. Mucho más abajo, ¿vale? Esto es una divergencia claramente alcista. Sigue igual. Sería deseable que bajase un poquito más, ¿vale? A lo mejor quizás está llevando una zona en la que no baja, pero bueno, si baja un poquito más, tampoco sería malo para seguir poco a poco haciendo este mismo movimiento que está haciendo hacia el TP2 que tenemos marcado en la zona de los 2.500, 2.488, la parte de abajo. Ya sabéis que yo soy muy amigo de las partes inferiores. Joder, cómo ha sonado eso. La parte inferior de esta zona de resistencia venderá antes de llegar a ella, igual que si es en un soporte, en la parte superior venderá antes de llegar a él. Es lo correcto. Más cosas. Cardano, que me habían preguntado, ¿cómo está Cardano? Pues Cardano está muy bien, pero en el grupo de Discord estábamos diciendo, les he dicho, pues, qué narices era. Les he preguntado, ¿no? Les he mandado un recorte de este movimiento. Les he preguntado qué era, ¿vale? Es un índice. Este es el índice del top 10. Este es el índice de las mejores, ¿vale? Quitando Bitcoin. Aquí no está Bitcoin, está Cardano, está Ethereum, BNB, Ripple, Doge, DOT, Uniswap, Litecoin, Bitcoin Cash y Link. ¿Vale? Entonces, teníamos una cuñita que ha roto el alza. Un indicador fantástico. Ahora, ¿qué pasa? Que se ha encontrado con la NEMA de 20, como es normal. Ya le ha dado un toque, ya le ha dado un segundo toque. Sería bueno que este índice cerrase un pegadito a la línea de 20 para mañana atacarla e ir a por la línea nitroblanca. Que tenemos sería un momento excelente para ir a por ello. Pero bueno, puede ser a lo mejor incluso que esté aquí un par de días. ¿Esto qué nos indica? Pues que si el top 10, las principales altcoins han hecho este movimiento en su media, ¿vale? Lo puede hacer cualquier otro después. Siempre van las big caps, medium caps, small caps, Bitcoin. ¿Vale? Van haciendo un ciclo. Entonces, de las big caps, es una micro salida. Veis que se ha encontrado de golpe contra esta resistencia, aparte de la NEMA 20. Entonces, bueno, le puede costar un poquito para ir a la siguiente. Tiene un escaloncito aquí. Luego va el siguiente. Y así, poquito a poquito, es capaz de recuperar. Siempre estamos hablando contra... En este caso es contra el Bitcoin. ¿Vale? Este índice que tengo hecho. Tengo que hacer varios contra el USD. Vamos a ver. Vamos a ver qué... ¿Qué podemos hacer contra ello? Vamos a ir a pares contra el dólar. Bueno, tenemos Ethereum, por un lado, que ya lo tenemos visto. 2.200, zona de 2.400, 2.500. Es hacia donde vamos. Vamos a ver por porcentajes. Vamos a ver. Bueno, Ethereum Classic que ha metido ahí un latigazo importante. Vamos a ponernos en diario, porque si no nos perdemos. O sea, que no es ni medio normal. Dijimos... Alguien me preguntó sobre Ethereum Classic en su momento. Fue además en un viernes en... En Twitch. En Twitch. Que recordaros que los viernes estamos en Twitch. Haciendo el directo. Entonces, alguien me preguntó por... He tenido un Classic que hicimos en análisis. Y la verdad es que da algo sorprendente. Y luego... Se está yendo a ocupar esa red. Me parece que algo se va... Algo va a pasar ahí. No sé los fundamentales, ¿vale? Eso me lo tenéis que poner vosotros. Si es posible. Para que yo me entere. Porque no me entero del tema de fundamentales. Fuera. Bet. Muy buen movimiento también. 14%. Está igual. En la zona... ¿Veis que? Lo que hemos visto en el índice. Que tenía un dibujo muy similar. Que estaba llegando a una zona de resistencia. Pero bueno, Bet está pegadito a la M. De 20. Que es lo suyo para seguir. O igual a por nuestra línea de NITO. A por la blanca. O incluso directamente a por la de 50. Se puede ir, ¿eh? No tiene por qué no hacerlo. Bien. Shiba se ha comportado muy bien. También un 13-14%. Madre mía, como tengo ya la voz. Es que estoy grabando un montón de los últimos... Sobre todo del tema de análisis. Lecciones del curso. Y tengo la garganta ya que... Madre mía. Pero bueno, bien. Cruce. Ojalá, es que se me ha desaportado muy bien. Madre mía. Es tremendo. Las bromas. Estas es lo que están dando de sí. Waves. Perfecto. Un 10%. Ha conseguido mantener la EMA 20 por encima de la línea de NITO. Se está dando la vuelta nuestra línea de medias. O sea que muy, muy, muy bien. Incluso a pesar de que aquí hay un cruce que no es muy bonito. Si sigue el mercado así, va a coser la línea y va a seguir hacia arriba. Bueno, los library cage, pues en recuperar ahí es una castaña. Cava. Otro 10%. Perfecto. Además, Cava está muy, muy bien. Fijaros que está al borde de la línea de 50. Cualquier sorpaso de ella, pasarla y apoyarse en ella, va a ser brutal para irse a por la de 100. Cava es una especie de solana, por así decirlo. Fijaros que hay un 23% ahí en esa carrera. Este mini rally que están haciendo las altcoins hay que aprovecharlo porque no sabemos lo que puede venir después. Si Bitcoin sigue hacia arriba y no tenemos un bull trap en 50k, esto va a seguir subiendo. Pero si no, hay que tener cuidado. Guardar siempre liquidez, guardar un poquito de liquidez por si acaso. Mana contra el dólar se aporta también muy, muy bien. En general, el mercado en general ha sido así. Cílica. Ya sabéis que Cílica, pues personalmente me gusta. Igual se está en contacto con la misma resistencia en la zona de M20. Con lo cual, pues bueno, a ver si tiene suerte la pasa y podemos ir a por la de 50. Y este cruce, veis que aquí tenemos un cruce de la muerte. Un death cross que lo tenemos en muchísimas altcoins. Y sin embargo, no estamos yendo hacia arriba. Es decir, que ese death cross ya está descontado. De esto hemos hablado varias veces. Puede ser que posteriormente luego les afecte. No puedo decir que no, que ahora la media de 50 nos dé una ducha de realidad y se vaya a toda la mierda. En las que tienen esa configuración. Pero, de momento, death cross y nos vamos para arriba. Hay que darle la importancia justa a los indicadores. Nada sustituye a un análisis técnico decente. Stellar, otro 6 y pico por ciento. Y, bueno, pues la configuración muy muy similar. Veis que se va a producir un death cross aquí también diario. No tiene por qué hacer absolutamente nada. Ya lo veremos. Matic, si pasa igual M20, tremendo. Matic, ya sabéis que igual, tiene un potencial tremendo. A mí me gusta. Y cualquier subida hasta su zona de 1.65, este máximo relativo anterior, estamos hablando de un 37% a este máximo relativo anterior. No estamos hablando ni siquiera de irnos a hacer una locura al máximo anterior, no, al relativo. Ahí. Es un 37%. Bueno, yo soy, ya sé que yo soy el tonto del 10%, ¿no? Pero, hay pellizcos muy interesantes a poder coger basic attention token también, recuperándose. Igual, M20, mismo caso. Y resistencia de esta caída que hubo aquí. Y, entonces, bueno, se están contando con ello. A ver si el volumen estáis. 1, 2 y 3 subiendo. Eso es bueno. Engine. Engine. Tengo ahí un pellizquito en engine. A ver si podemos salir. Que cago en todo. Igual, ¿veis? 1, 2 y 3 días subiendo. Volumen. Y subiendo precio. Entonces, esto es bueno. Esto es bastante, bastante bueno. Todavía tiene mogollón de recorrido. Tendrá que hacer sus paradillas, como es normal. Y, en general, y por último, vamos a, antes de volver a Bitcoin, Link. 3 cuartas de lo mismo. Manteniendo buen nivel de volumen. Subiendo 4 días seguidos. EMA 20. Resistencia. En esta zona. A ver si la pasa. Y nos podemos ir a por la de 50. Y, a pesar de que aquí nos dice que puede haber un cruce. Vamos a ver qué narices pasa con todos esos cruces de la muerte. Si realmente se cumplen. O si el señor Bitcoin con el señor Ethereum, que se ha disparado, pero que muy bien. Permiten que podamos seguir. Bitcoin ya se produjo. Este cruce de la muerte. Parte de él, prácticamente, estaba ya descontado. Fijaros. Como la mitad. Aunque luego bajamos en mecha. Mecha fue importante, pero... La parte muy importante ya estaba descontada. Bien dicho esto, no vamos a enrollarnos más. Solamente deciros que dejéis las órdenes puestas de venta por la noche. Porque mañana podéis encontraros con una sorpresa. Si tenéis, comprar un poquito más abajo. Dejar las puestas también. Guardar liquidez. Guardar liquidez porque en el mercado son impulsos y retrocesos. Y en cualquier retroceso podemos aprovechar para recoger. Ya sabéis, arriba y revuelto. Ganancia de pescadores. No me enrollo más. Buenas noches a todos. Y lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe.